no tengo me voy a pillar a éste a por mí a mejor ha ido bien tu y choi parece o por mi nombre claro de un tono medicina del equipo que es hasta que lo veáis vosotros eso sólo voy a dar una pista que es un equipo de la premier sólo eso y para lo que está viendo en youtube ya sabéis dejar un buen like en el vídeo y suscribiros a canal si quieres ver el modo carrera con este equipo que esto lo resumiré tendiendo aquí luego son a ver mi apellido estamos así tú tienes una inglés no inglés no soy español de vez en cuando no estaría mal en una camarita y para que me veáis porque para eso está en instagram para verme en la foto está bien a ver españa españita m no aquí está mi españita aquí de españa voy a quitar esto ya que ya estoy con el móvil vale y yo le voy a poner el móvil ahí he puesto un comando nuevo voy a ver si sale mira tú cuánto dinero tiene el valencia no que raro todo esto no es muy reales esto de fifa voy a poner comando vio creo que era ver si sale si lo he hecho bien ahí estamos para que sepáis todos los que os paséis y eso que si no podéis estar si dejáis la vio también también estaría bien si dejáis la vio mejor dicho que me ayuda mucho eso si os tenéis que ir o algo pues si dejáis ahí la vio ayuda mucho también a ver la premier vamos a empezar el arsenal no a ver cuánto dinero tiene es un equipo recién ascendido en la premier a ver si ya vais sabiendo más o menos quién es este tampoco chelsea volaría pero no aquí está el palas no el verton el verton está a tope en la premier está ahí arriba fulano ahí está el es bueno el leeds united nada me apetece coger este equipo solo porque está rodrigo allí a ver qué tal bueno espero que esté rodrigo a ver 16 millones a veremos tiene menos que valencia y ha fichado rodrigo tiene menos que valencia y ha fichado rodrigo me apetece hacer así con un equipo recién ascendido la verdad ya con el valencia ya lo haré otro en otra ocasión otro modo de cara con el valencia la leyenda no gracias mundial que aún no son muy buenos aquí euros vale la champions activado vale a ver qué tal va con el leeds hoy no voy a hacer mucho rato como después en un rato juego a españa más o menos para cuando empiece el partido que como y como llevan todas las semanas sin hacer directo pues hoy me apetecía que en todas las semanas no puede hacer ningún directo tú y como esta semana ha estado mi hermano en casa pues no he podido hacer directo ha estado jugando más que yo y como ya tenemos el fifa pues me apetecía hacer el de fifa ahora a ver si carga esto y para volver a rodar a ver si va bien directo se para o no se para va bien no va bien directo por aquí eeeh Nottingham Castellón no mi hermano ya va ya va con dos monos carreras ahí me va a poner leeds joder me confundo con la monosclete antes creo que era con el e2 creo leeds luis me voy a poner para si se confunde el o algo va a que vea que es este vale y estamos guardando a ver empezamos copa internacional no se que europea a ver que hay por aquí equipo de segunda el geng janover ojo young boys vacilea por la mañana por el año pasado con el samax nada después de estar en el samax que casi ganamos la liga al final no no subí todo el modo carrera como ya ha faltado poco vacilea fue a 21 pues no lo subí todo y quedamos así creo que segundos quedamos al final en la liga me quedé tan mal con el samax voy a hacer esto no mejor hay equipos más conocidos creo ahí mismo va hemos pasado de estar en un samax de la liga suiza si suiza amenazamos a la premier ahí ahí está luzón no me di todo ni nada tú que tonto soy el eje de illao uy a ver en serio no está rodrigo aquí ahí estamos rodrigo no se porque no es titular rodrigo pero bueno titularísimo rodrigo conmigo philips aquí creo que había otro español más no uy este se llama dalas ese nombre no me gusta mucho ese nombre dalas y a este que le pasa porque está ahí porque tiene eso este ah porque es mco y juega de mc o algo eso ok no entiendo eso creo que han cambiado cosas nomás aquí en una cara como el diamante ese que tampoco se ve muy bien que es el diamante a ver que hay por aquí ojo otro rafiñatu vamos a poner a ver a los buenos para ver como va este equipo a ver que hacemos por aquí Velardi Bowie Dremets otro lateral otro portero defensa bien aquí tenemos nuestro extremo uy tenemos muchos extremos aquí yo creo que tiene un buen equipito el Lich faltaría reforzar diría yo el medio centro la defensa yo diría más la defensa me había que reforzar también ah no este llorente a ver ah mira este decía yo creo que es español ¿no? este este creo que era antes del Madrid puede ser no sé porque me suena que tenía yo un llorente en el Zamax creo mira casilla está aquí también ojo casilla tú este me suena este estaba antes de la española ¿no? casilla a ver si también vosotros podéis decirme en los comentarios que he jugado para fichar de defensa o medio centro por ahí pues delanteros vamos bien delanteros solo reforzaría la defensa como mucho y hago un medio bueno a ver la oficina que hay por aquí la oficina Copa de la zona europea vale el mercado de fichajes fue una cantera como siempre a ver que dice el Lich ya no se pasa en los resultados en el campo vamos a proteger nuestra marca vale ahí Leo Piquerín ¿quién es ese? Leo Piquerín soy uno de sus de sus ojo ojeadores vale vale es mi ojeador este ¿vale? a ver que me ha traído el ojeador así como estoy en directo también me podéis ayudar vosotros sabéis diciéndome fichajes y eso que sean baratillos vosotros que sabéis más que yo Jensen a ver este Jensen veinticuatro años del Brentford vamos a soplar el extra tiene buena pinta MD ¿no? MD tengo muchos capoe a ver cuánto a ver como juego así con un MCD de estos Música ¡Gracias!